Espacio Sonoro Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Espacio Sonoro Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Son tantos los insabores que llevo yo en esta vida Sufriendo estoy mal de amores por esa mujer querida Por eso pero... Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Por qué será, ay Dios mío, que ya no hay paz en la tierra? Ya no hay hermanos ni amigos, solo se escucha de guerra Por eso pero... Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Espacio Sonoro Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Quién cuando yo me vaya va a cruzar el puente que yo mande a clausurar? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Quién me va a llorar, va a llorar, ¿quién me va a llorar? Si yo me muero, ¿quién por mí va a sollo ser? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Aquel señor que no vendía flores, me dijo negrito, por ti nadie va a llorar Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? Espacio Sonoro Espacio Sonoro Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Por qué será que ya no existe paz en la tierra? Ya no hay amigos o no se escucha de guerra, pero... Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Y quién cuando yo me vaya va a cruzar el puente que yo mande a clausurar? Si me muero, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Quién me va a llorar, va a llorar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.